muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo mirad de que os traigo hoy aquí mi primer columnario recibido de stacks una subasta de stacks bower en eeuu un columnario con mucha historia era lo que quería yo quería tener una pieza con mucha historia detrás a poder ser de naufragio de un barco hundido este viene del mar a lo vamos a analizar en detalle y este en particular esto no estaba planeado pero perteneció a una colección particular privada así lo referencia aquí pcps que es de este hombre sidney f martin la colección de sidney f martin una pedazo de colección si entráis en stack bowers veréis todo el catálogo de la colección ahora vamos a hacer un repasillo explicaremos un poco quién fue este este señor y los lotes que tenía en esa subasta pero más o menos haciendo resumen toda la colección que han puesto en stacks ha llegado más o menos unos 20 millones de dólares o sea imaginaros la envergadura de la colección de este tío y este tío fue uno de los principales expertos mundiales de moneda americana era presidente de la asociación numismática americana de la ans y bueno era un coleccionista avanzado como puede ser con estas piezas tuvo una carrera profesional muy satisfactoria fundó una empresa de defensa e inteligencia militar se hizo muy grande la empresa tenía 3000 empleados y bueno lo hizo muchas más historias y bueno podéis contar que para tener una colección así le tuvo que ir bien verdad y bueno stacks lo describe como la colección de sidney que puede ser un monumento a su experiencia curiosidad y dedicación pero es sólo un pequeño reflejo del hombre cálido generoso talentoso e íntegro que sus amigos y familiares conocieron y llamaron sea un tío grande a un tío que que ayudaba siempre siempre que se necesitaba hizo donaciones muy importantes en el ámbito de investigaciones contra el cáncer y demás y bueno pues tengo una pequeña parte de su colección de su historia en mi mano que además tiene otra historia detrás que es la del naufragio de este barco que viene con su certificado incluido este columnario vamos a sacarlo de aquí es de 1743 vamos a verlo en detalle como veis año 1743 está agradado como que ha sido dañado por el mar ha estado rescatado de un precio que estado en el mar hundido fijaos el borde que se puede apreciar y el estado es xf extra fine por encima ya estaría el aún pero yo lo veo bastante bien para ser xf obviamente no es el mejor estado pero fijaros que las columnas se puede apreciar las letras de plus ultra todo lo que es el año y y los textos están bastante marcados lo único que sí que es verdad que el detalle de los globos terráqueos está bastante difuminado esto son monedas que no han sido circulantes o sea tal como se hundieron se rescataron ahora lo veremos un poco en el certificado que lo explica tal como salieron de méxico nunca llegaron a circular y se hundieron entonces han estado más de 200 años en el mar imaginaros y esta patina es original porque no está no está limpiada ni demás yo quería encontrar una que no que no fuera el típico client este que le ponen de que ha sido limpiada o sea es patina original tampoco ha sido marcada tampoco ha sido reparada ni si ni está dañada que hay muchas que están gradadas con con ese descriptivo de que están dañadas tienen shop markets de estos verdades de otros países algunas es bestial la cantidad de marcas que tienen otras directamente están reparadas dañadas pues les falta un pedazo incluso hay unas que he visto que están denominadas como graffiti graffiti algo le llaman y eso ya es que directamente están tienen ahí un dibujo grabado escrito de alguien no sé bueno es que estas piezas tienen 300 años entonces pues imaginaos la cantidad de variedades diferentes estas en particular pues tal como salieron del mar rescatadas muchas ya se enviaron a agradar así y claro no han pasado tampoco de mano en mano como podrían ser otras que sí que están más gastadas que la suela un romano verdad y bueno vamos a ver un poco la historia de esta moneda esta moneda perteneció al tesoro del barco rey herstal que partió de holanda fijaos el certificado que completo es aquí explica un poco la historia del real de reales de real de 8 que le llaman el pilar el spanish pilar silver dora silver dólar los americanos nosotros los ocho reales de toda la vida y bueno aquí sí que explica un poco la historia del barco que partió de ámsterdam se fue a méxico aquí cargó las monedas y el destino era indonesia y cuando pasó por debajo de sudáfrica en 1747 el 25 de octubre aquí naufragó y se hundió y desde 1747 no fue hasta el marzo de 1979 que unos cazadores de tesoros jimmy rey fan arthur rich lo descubrieron y sacaron parte de sus monedas los que muchas de las que se recuperaron estaban en muy buen estado sabes que es increíble pensar que estuvieron más de 200 años en el mar sumergidas espectacular que tropas a pensar y es increíble 200 años en el mar sumergidas y esta moneda casi de 300 años en la actualidad seguramente se agradaría por estas fechas o bueno mentira porque este este es la de pcs es de los nuevos ya que en pcs se ha agradado relativamente hace poco tiene tiene el chip este con el que lo lees con el móvil una cosa buena que tiene también es que tiene fotos tiene imágenes en la gradación de pcs eso también le suma puntos y bueno como veis el escudo por aquí también bastante definido un poco gastado por el centro no sé a mí me ha flipado la verdad y tanta historia que tiene por aquí tenemos el certificado firmado por la autoridad de mismática y no sé qué os parece a vosotros lo vi en la subasta se me escaparon casi todas esta cayó y yo creo que muy guapa está no le he quitado ni la pegatina de stacks si entráis en la web podéis ver muchos de los lotes de la colección habían muchísimos cientos de monedas de este tipo y bueno ahora os pondré unas poquitas de las que de las que salieron las mejores piezas de la subasta esta de la colección de sydney y vais a flipar con las monedas que vendías que tenía este tío en la colección monedas que bueno la mayoría de nosotros ni conocemos pero todas todas estas que voy a poner son de seis cifras para adelante y nada espero que os haya gustado yo estoy encantado es la primera quizás no será la última aunque tampoco me quiero liar mucho ahora me gustaría conseguir una del otro barco de holandia que se se hundió creo que en el 43 y supongo que los columnares que tendrán serán de finales de los años 30 principios de los 40 así que nada os dejo por aquí unas moneditas de la colección particular de este tío para que lo para que veáis la el nivel de la colección y nos vemos en el siguiente vídeo y 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